Alguien me pidió cumbias, este, como pedirle peras al olmo, es que en la cuestión de la cumbia hay dos cosas para mi, a mi la cumbia y el rock and roll solo me gustaron para bailar los, nunca intenté tocarlos, una cumbia es para levantarte, pero básicamente como punto de partida se los voy a dar, no es la ley, porque yo de hecho aquí con las puras cuerditas de la guitarra, transmitirles lo que es una cumbia que lleva wiros y tarolas y acordeones y tumbadoras y una cantante muy buena con una voz mejor, es una cumbia verdad, la cumbia es, es este, es mucha coreografia, mucho, mucho relleno, básicamente, este sencillo acompañamiento, es, básicamente cantante, ahora, ahí ya metanme el acordeón, metanme la voz, metanme lo que quieran, vamos a ver, vamos a ver, lo podemos hacer por lo poco que sé, con lo que, le puedo sacar a la guitarra, que le digo si la miro, si la miro cantita, con la del vestido rojo, me quisiera yo casar, la del moño colorado, me trae todo enamorado, me trae todo enamorado, me trae todo enamorado, la del moño colorado, y esa no es cumbia, exactamente, pero, la podemos poner como cumbia, en base a esos majeos que hice, otra que pueden acomodar ahí, que no sea cumbia, porque no me acuerdo de ninguna, Doña del sucio popeta que estaba en la tonga había entrado en el que se acabaron en la drain del Temp engaj Lee y yo tenía que creepy así que Queensland me toda inundar. Al principio no hacer por su cumbia, porque la verdad que no es una minin mumma, porque el trabajo lo hizo Dios como cántico, y lo demás ya es orquestación rasgueros de abajo más adornados y el bajo un bajo tremendo nuevo bajo de guitarra bajo un poco creo que esta vez no los los por ahí no quiero tocar cumbia no 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 pero sería para la guitarra rítmica tiene que haber una guitarra de la quinto tiene que haber un bajo tiene que haber una guitarra rítmica y la guitarra rítmica pues en el no 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 Hay una pinche pumbia, díganme cual. Acá en México no se usa mucho la pumbia, se usa en los bailes. La vida yo solo vivía en sufrir, las estrellas iluminan al revés. Y hasta pienso que si volvieras a nacer, te dará una tristeza y gran sufrir. Y por eso que me dejo en el alcohol, olvidar el amor de esa mujer. Voy a escribir mi diario, que soy de solitario. La murrullando así, de esa manera. La murrullando así, de esa manera. Más de roca, se le pide, de cuaco que no se le pide, di la la la. Caballo de verdad, no es planta, no es tan viejo y cansado. Es que no se da ni cuenta que el corazón, la dolor, la suelta la rienda y el corazón. La salud, la solita la rienda y la suelta la rienda, en la venta, se le pide, de esa manera. La cumbia es sabor y es distinto y es regional, los mexicanos no somos muy cumbianderos, los cumbianderos son allá en Sudamérica, es como la música cubana, o la música cubana, los cubanos la tocan, y va gente allá expresamente a Cuba allá con las coqueras y nosotros a aprender el tambor y todo, y no, 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 el cubano toca su música nomás, pero yo creo que les hacer una teoría, básicamente hagan este bajeo, 5 en 4, 4 en 2 y otro en 5 en 0. Cuando hagan este bajeo, en la sexta, tienen que ir hasta acá. Ya sé que no me sirvió de nada, nos divertimos. Gracias. Gracias. Gracias.